América Latina es una región relativamente joven, pero no lo será por mucho tiempo. El envejecimiento de la población genera diversos desafíos para los estados de la región, encargados de proveer protección social de calidad a sus habitantes y de hacerlo de una forma fiscalmente sostenible a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el impacto del envejecimiento en los sistemas de pensiones y salud, especialmente para los más vulnerables? ¿Cómo afecta la informalidad laboral a estos sistemas? ¿Qué efectos tienen los cambios tecnológicos sobre el empleo y la protección del adulto mayor? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta El reporte de Economía y Desarrollo, Red 2020, la protección social para el adulto mayor, Desafíos presentes y futuros en América Latina Un documento clave para conocer cómo afrontar los desafíos de diseño de los sistemas de pensiones y salud en la región y trabajar hacia una protección social universal y de calidad para el adulto mayor. Regístrate en www.caf.com y participa del evento de lanzamiento regional del reporte de Economía y Desarrollo Red 2020 el martes 3 de noviembre a las 11 horas Caracas a ser transmitido en forma virtual.